Domingo Amaya afirma que el Gobierno Nacional ha enviado una importante suma de dinero para saldar deudas con empresas constructoras locales. Bueno, nosotros lo que respecta a Tucumán, lo tenemos, no digo al día, pero bastante hemos pagado de los 220 millones que tenemos determinado como deuda, le hemos pagado 172 millones. De los cuales también nosotros hoy para seguir pagando estamos exigiendo a todas las provincias, no solo a Tucumán, que regularicen su documentación. Es decir que de los certificados que se pagaron, que tienen que presentar la documentación, que se exige por reglamentación como corresponde. Así que también se tienen que poner al día con toda la documentación. ¿Y en este caso los empresarios tucumanos tienen razón de la protesta o no? ¿Usted qué entiende? Mire, nosotros no tenemos trato con las empresas, porque nosotros trabajamos directamente con la delegación, en este caso IPB y hubo municipios, y son con quienes ellos tienen trato. Es decir, nosotros lo que hacemos, los certificados que envía la provincia al municipio, se paga, pero hemos parado a muchas provincias, en algunos casos está Tucumán también, de que no se pagaron más certificados porque falta documentación respaldatoria.